Hola mis cuervis preciosos, viendo someramente esta triada siento que están preocupados o tristes en amores, pero desvinculando un poco la tristeza viene con la situación económica. No hay fecha que no se cumpla ni plazo, que no se venza mis cuervis, ya tienen lo bueno, la gran sacerdotisa los protege. En la base de la baraja está lista para servir de contragolpe. Iniciamos la triada con el 5 de oros, que es la que nos ocupa y preocupa, no es una carta favorable en ningún terreno, sea económico o relacionado con el amor y los sentimientos, pero con buena compañía que tiene, las otras cartas sale avante de todo problemilla. Es la incertidumbre lo que está en el presente y en el futuro, la situación compleja por la que se atraviesa y el camino por recorrer que se tiene aún dentro de esta marejada en la que se vive. Pero mejor ocúpate en lugar de preocuparte, ¿eh? Debes analizar todo lo que haces y ver hasta qué punto has influenciado para llegar a esta situación. Si buscas el amor verdadero, tal vez deberías dejar de idealizar, pues en rara ocasión se presenta algo que sea perfecto. Y si algo en los que nos debemos amoldar, fantasear está bien, si no pierdes la realidad de vista. Aguas. Y como ha salido derecha, quiere decir que los malos tiempos ya han llegado a su fin. En fin, seguimos con la carta de los amantes. ¡Wow! Esto quiere decir que todo queda suavizado con esta carta. El amor lo puede todo, mis cuervis. Y como está en el centro, se ocupa del amor y las finanzas. Todo avanti, avanti. Algunos expertos apuntan que esta carta cuando aparece al derecho puede señalar el comienzo de una nueva relación o una nueva fase en la que ya existe. En contexto más específico, el arcano mayor puede estar relacionado con la toma de decisiones que ya te alertó la carta anterior. Y si las tomas, con tal seguridad guiada por el corazón, pero no es malo, al contrario, el resultado está satisfactorio. Tu primer instinto será asociar esta carta con representante del amor. Pero al igual que el amor, esta no posee una naturaleza simple. El amor no solo viene en formas diversas, sino que los amantes pueden indicar que se avecinan decisiones difíciles e importantes en tu vida. Esto es malo en el sentido de que estas decisiones son por lo general mutuamente excluyentes. Son caminos de dos futuros totalmente diferentes. Pero también es buena, ya que confirma que al menos uno de los caminos te llevará al lugar correcto. Nada más mucho ojo. Por lo tanto, si encuentras esta carta en tu triada, debes tomarla en cuenta con cautela, pero sin miedo. Ella dice que se vienen decisiones difíciles, incluso dolorosas, pero que la decisión correcta, que traerá el resultado positivo, está al alcance de tu mano. En el futuro te beneficiará recordar que los opuestos son dos lados de una misma moneda, y que no existe uno sin el otro. La decisión correcta deberá de ser tomada si solo te aceptas a ti mismo y a los demás. Los signos que te cubren son los de A y de Géminis, Libra, Acuario, y te conviene encontrar el signo oculto. Finalmente, nos vamos con la Reina de Copas. Puede ser tú o una persona de tu familia que te protege. Busca ayuda o consejos de tus seres queridos. Especialmente busca la sabiduría de las mujeres a tu alrededor. Tu viaje será determinado por los aspectos emocionales, independientemente de tu éxito profesional. La Reina de Copas gobierna el mundo de las emociones. Mira su copa, está cerrada. Esto indica que los pensamientos se originan en el inconsciente, en las profundidades de su propia alma. O tu propia alma. ¿Ves cómo todo va para bien? Yes. No dejes de ver la sección de los ángeles, ya que ellos te protegen enormemente y cumplen tus deseos. Bye, bye. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias. Gracias.